Bienvenidos a DN Deportes. Cristian Cueva toma decisión vital para volver a ser el de antes. El jugador de Alianza Lima, cansado de las críticas, volvió a realizar una actividad que lo llevó a ser el mejor de la selección peruana. Cristian Cueva se encuentra en un proceso para recuperar su mejor versión y acercarse al que fue en la selección peruana, ya que durante los meses que estuvo en Alianza Lima su nivel fue discreto. La incomodidad de Aladino pasa también por haber sido convocado en la lista preliminar de Juan Reynoso y luego quedar fuera por una supuesta fatiga muscular, pero todo se esclareció cuando fue titular en Alianza Lima. Aladino demostró que no tiene fatiga muscular, como había indicado la selección peruana, y fue titular en el partido de Alianza Lima ante Cantolao. Y no conforme con ello, Aladino puso el plan Recuperación en marcha. Como jugador mundialista, Cristian Cueva quiere estar en todo lo que sea la selección peruana, y al quedarse al margen le ganó la bronca. Ahora, Aladino se volvió a encontrar con el preparador físico José Neira, con la esperanza de volver a ser la figura que todos desean que sea en la bicolor. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! La fe, la fe, la fe, la fe, la fe lo más bonito que hay en la mina. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Le adoro que no juega la 3, quiere jugar la 4. ¡Quién en el otro! ¿Qué? Yo tengo 40 años y quiero jugar a la supuesta. Amadola, salud pa' mi tío el puto. Mi tío, mi tío el puto Guadalupe. ¡Hoy, hoy, chulo! ¡Hoy me como una supuesta! ¡Hoy me como una supuesta! ¡Hoy me como una supuesta! Gracias por ver el video.